Este miércoles se desarrollará el Singles Days, también conocido como el Ciber Chino, un evento en el que se podrán comprar miles de productos a bajo precio en el gigante asiático. ¿Qué consejos hay que seguir para tener una jornada exitosa en estas compras? Se le preguntamos al directorio ejecutivo de contacto chino, Alfredo Regren. Alfredo, muchas gracias por atender este llamado. Hola, buenas noches, muchas gracias por tu contacto. Bien, cuéntanos en resumen de qué se trata este evento, qué tan importante es a nivel mundial el Ciber Chino. A ver, el Ciber Day o Black Friday Chino es un evento en el cual se realizan más de 390 millones de transacciones a nivel mundial y Chile ocupa aproximadamente el 0,5%. El año pasado se registraron aproximadamente 2 millones de transacciones de importaciones desde China a Chile y es un evento en donde hay muchos descuentos justamente para comprar productos e importar desde China. Pese a ello, hay que tener mucho resguardo con los productos que se importan propiamente tal desde este país asiático. ¿Qué tan barato podemos encontrar productos? Hablamos del 50% de descuento, de las cosas que podemos comprar acá. Ahora, en cuanto a porcentajes, a descuentos, ¿cuánto es lo que uno puede ver allá? Los descuentos son bastante atractivos. En este sentido, se pueden encontrar descuentos que van en un orden de un 60% a un 70%. Incluso hay productos que tienen un descuento aún mayor. Pese a ello, hay que tener un especial resguardo para todos los compradores que realizan determinadas compras en China con un elevado descuento. Hay que destacar que el Ciber Monday o el Black Friday Chino, es importante visualizar que muchas empresas publican y promocionan sus productos en esta plataforma. Por ejemplo, una de las más conocidas es el E-Express. Y hay que destacar acá que esta plataforma, el E-Express, no vende los productos, sino que es una plataforma de comunicación entre los proveedores chinos y los consumidores a nivel mundial. Perfecto. ¿Nos puedes entregar las claves para hacer una buena compra? Sí. Principalmente hay que describir muy bien técnicamente el producto que uno quiere comprar para que después no llegue un producto que uno necesita. Segundo, hay que tener alguna información objetiva, primero, con el proveedor con el cual yo voy a entrar en una relación comercial. Quiere decir esto, saber con qué proveedor chino yo lo voy a comprar este tipo de producto para justamente evitar determinados tipos de fraude y que finalmente el producto no llegue o finalmente llegue a un producto distinto. Tercero, es muy importante destacar los plazos de entrega. Muchas de las empresas que publicitan sus productos, por ejemplo, en la plataforma E-Express, ofrecen un free shipping. Esto significa que el costo del transporte es gratuito, pero ellos ocupan la capacidad ociosa que tienen las aerolíneas. Por lo tanto, el tiempo de tránsito de los productos es aproximadamente entre 15 a 60 días. Por ello, tienen que tener especial cuidado todas las personas que quieren importar productos para Navidad, porque puede que ellos no lleguen justamente para esta fiesta, lo cual implica un gran riesgo. ¿Podrías contar cuál es la letra chica o problemas que uno tendría que tomar en cuenta una vez que se hace la compra? Sí, en absoluto. La letra chica es que se ofrece un gran descuento del producto puesto en China, pero finalmente estas plataformas no ofrecen una proyección total con todos los gastos derivados del proceso de importación. Por lo tanto, muchas veces ponen un producto en promoción que tiene un valor de 200 dólares, aproximadamente en 150 dólares o 125 dólares, pero finalmente tú no vas a saber cuál va a ser finalmente el costo final unitario del producto puesto acá. Esto quiere decir que un producto que eventualmente en pesos Chile nos cuesta 70 mil pesos con el valor FOB del producto, puede llegar costando acá a Chile cerca de 120 mil, 135 mil. Y si lo evaluamos eventualmente con alguna cadena de retail, puede que se equipare el costo de importación de este producto. Ahora, hay que tener distintos tipos de importancia al ver productos que tienen un valor menor a 30 dólares. Esto implica que ellos no pagan ningún derecho de internación, como impuestos, IVA, y también los gastos que ellos involucran la internación de los productos al país. Por ello, los productos menores de 30 dólares es mucho más atractivo importarlos. No sé si concuerdas conmigo, pero siento que a medida que pasan los años, el perfil del chileno, como que cada año va consumiendo más este tipo de ofertas de Cyber Day, Cyber Monday, Black Friday en Estados Unidos. ¿Tú nos podrías decir cómo es el perfil del chileno en este específicamente Cyber Chino? A ver, en los últimos dos años se ha incrementado en un 50% el incremento de transacción electrónica por compra de consumidores chilenos. Cerca de uno, cada cinco personas hoy en día se atreve a comprar por Internet, lo cual es una realidad en cualquier parte del mundo en relación a las personas que compran desde sus computadores, hoy en día desde sus smartphones. Ahora, para todas las personas que compren, realmente, yo siempre les hago un llamado para que tengan especial cuidado con las empresas que uno va a realizar una compra en el extranjero. Ahora, en relación a lo que tú me estabas preguntando, el perfil de compra de los consumidores, nosotros lo sabemos bastante bien. Nosotros tenemos nuestra plataforma que es contactoestina.com, que actualmente tiene más de 14.000 usuarios activos que realizan compras exclusivamente de China. y la mayor parte, si lo vemos por distintos tipos de perfiles, los hombres compran más productos tecnológicos, productos, por ejemplo, celulares, radios para el auto, etc. Y las mujeres siempre compran productos de variedad de vestuario, aros, zapatos, vestidos, etc. Ahora, llama especial atención que las personas que más compran estos productos son hombres. Uno tendría a pensar que las mujeres son las que más compran. Generalmente, las mujeres son las que más cotizan y tenemos más solicitudes de cotización. Pero las compras efectivas que realmente se concretan, las realiza el mayor porcentaje de hombres. Alfredo, uno, una vez que hace esta compra, ¿hay un seguimiento de esa compra o solamente ya esperas hasta que llegue tu producto? A ver, eso depende de la plataforma con la cual uno trabaje. Por ejemplo, si utilizas nuestra plataforma, tiene un monitoreo exhaustivo de todo el proceso en el tránsito de la importación. O sea, toda la cadena logística, el cliente siempre va a saber en qué etapa de ella vienen los productos. Si se embarcaron desde China, si están, por ejemplo, haciendo aduana en China, en Estados Unidos, vienen en tiempo de tránsito. ¿Cuántos días faltan para que lleguen? Si se están instalando a Chile, si llegan a nuestra oficina acá en Chile y están para reparto, etc. Lo importante que justamente ofrece nuestra plataforma es que nosotros tenemos nuestra propia oficina en China con nuestros propios agentes inspectores, los cuales realizan las compras en estos determinados portales. Y ahí es importante, y quiero hacer un hincapié un poco más detallado, que nuestros agentes compran, reciben los productos de nuestra oficina y se revisan, se inspeccionan. ¿Qué quiere decir esto? Que les sacamos fotos, les tomamos fotos a los productos que eventualmente se van a importar, con el fin de que el cliente pueda, justamente en su plataforma, ver información verídica y real de los productos que se van a importar en un futuro. Esto es importante porque nosotros podemos identificar cualquier tipo de falencia o discrepancia que tiene el cliente con el producto que quiere importar en China, con lo cual nosotros podemos ejecutar el derecho a garantía, cambio o devoluciones. Y eso diferencia, si tú importas el producto directamente desde China, en forma independiente, llega un producto a tu casa, el cual tú no necesitas o el cual tú no querías, y en definitiva no puedes ejercer ningún tipo de derecho porque tendrías que devolver el producto a China, y eso en definitiva es mucho más engorroso y los costos se incrementan. Y es que bueno que tocas ese tema, el tema de la garantía, en el caso de que llegue con falla, ¿qué podemos hacer? Porque no creo que uno pueda devolver el producto para que vaya de vuelta a China. A ver, las garantías hay que revisarlas según lo estipulado que tienen distintos tipos de proveedores en los portales que publican los productos. Acá la garantía no la va a ofrecer Aliexpress o eventualmente Aliexpress, sino la tienen que ofrecer las empresas, los proveedores que publican sus productos ahí. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado con qué tipo de garantía ofrece justamente el proveedor en sus páginas web y en los detalles que hay que verlo. En último caso, ir a Cernac, ¿recuerda a Cernac en ese sentido? A ver, es bastante complejo el término de las garantías porque uno está ahí importando un producto en el extranjero. Por lo tanto, el consignatario es el importador, es el consumidor final en este caso. Todos los productos que se importen, finalmente la garantía para ejecutarla tiene la potestad acá el importador, el consignatario. Por lo tanto, él mismo tendría que ejecutar su propia garantía, lo cual es bastante irrisorio. Por ello, hay que tener, como te reitero, más cuidado cuando se realiza una importación de China porque se tendrían que ver los términos y condiciones de las garantías con el proveedor directamente allá. Perfecto. Alfredo, imagino que tú has comprado más de algún producto en ese sentido o tu entorno. ¿Nos podrías recomendar algún producto en específico? ¿Qué bueno comprar, qué es buena calidad? Hablamos de tecnología, productos domésticos, camisetas de fútbol. ¿Qué otras cosas nos puedes recomendar? Yo recomiendo ampliamente distintos tipos de productos tecnológicos que son de marcas bastante conocidas en China. La oferta es bastante amplia, pero si uno busca en Google, las grandes marcas chinas, por ejemplo, de celulares, hay marcas que tienen una bastante gran trayectoria, por ejemplo, está OnePlus, Meizu y otro tipo de marcas que tienen bastante respaldo en China y llevan años trabajando. ¿Iphone, por ejemplo, venden? Sí, a ver, ahí entramos en un tema que es un poco más delicado. Generalmente todas las grandes marcas estandarizan su nivel de precio a nivel internacional. ¿No hay mucha oferta, dices tú? No, y eso es una estrategia justamente para evitar la migración de productos de un continente a otro. Eso es justamente para evitar que muchos clientes chilenos puedan comprar sus productos o iPhone en China, en definitiva, se vea mermado.